El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desaparecido de la esfera pública desde que se confinó al dar positivo por coronavirus el domingo, generando así un ambiente de preocupación en el país. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encargada de sustituirlo en sus ruedas de prensa mañaneras, se limitó a decir hoy que el presidente de 67 años, que además es hipertenso, está muy bien con síntomas ligeros de COVID-19 y sigue en pleno ejercicio de sus funciones. Pero lo cierto es que no se sabe nada de su agenda desde el pasado lunes, cuando el mandatario hizo su última publicación en redes sociales, donde colgó una foto sonriente tras hablar por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre la vacuna Sputnik V contra la COVID-19. El estratega del gobierno contra el coronavirus, el epidemiólogo Hugo López-Gatell, dejó claro el lunes que la transparencia no será la prioridad. El presidente tiene derecho a la privacidad, no solo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente, no vamos a revelar ningún dato, dijo. Para Óscar Casillas, experto en comunicación política de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la enfermedad de un presidente requeriría por salud nacional una mayor fluidez en la información, con recurrentes reportes médicos sin caer en una pornografía médica ni en detalles escabrosos, señaló. Ante el debate por el estado de salud del mandatario, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia Blanca, Lilia Ibarra, aclaró este jueves en declaración esa radiofórmula que ningún cargo público está obligado por ley a dar detalles sobre su enfermedad. Según la información ofrecida a cuentagotas por el gobierno, López Obrador está confinado en su domicilio en Palacio Nacional con buen ánimo y sin síntomas mayores más allá de algo de febrícula y un poco de dolor de cabeza, y atendido por un grupo de médicos liderado por el secretario de salud Jorge Alcocer, quien no ha hecho ninguna declaración.